¡Aplausos! Con su permiso, presidente. Adelante, senadora. General Luis Presencio Sandoval. Permítame, senadora, permítame, senadora. Ruego a esta asamblea guardar la compostura que corresponde a una sesión donde la compareciente y los senadores requieren de la mayor atención. Adelante, senadora. Gracias, presidente. General Luis Presencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. General Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. El día de hoy, muchos en este Senado planeamos una comparecencia distinta, una comparecencia de espectro más profundo respecto a la forma en que optimizamos el uso de nuestras instituciones para mejorar las escalofriantes condiciones de inseguridad en las que intentamos sobrevivir cada día. Desafortunadamente, Morena y aliados decidieron de manera unilateral cancelar esa posibilidad de escuchar a nuestros representantes de las Fuerzas Armadas. Estoy cierta que nuestro general secretario y almirante hubieran querido dar cara a la nación en este día especial. Desafortunadamente, Morena los hace quedar mal ante todos aquellos que hoy hubieran querido escuchar de su voz la gran tarea de honor que ustedes hacen por la patria. Porque ustedes han sido, son y serán factor de unidad y estabilidad nacional. Lo creo firmemente, lo han sido y lo serán, pues ese es su destino de origen. El problema no son nuestras Fuerzas Armadas, el problema es la falta de estrategia de seguridad del gobierno. No es, no quiero perder objetividad, no es un problema reciente nuestra resquebrajada seguridad, pero es un problema que se arrecia y como van las cosas, traerá peores complicaciones para la legalidad y la justicia. Y es pertinente que ustedes, secretarios de Defensa y Marina, tengan claridad del terrible hoyo negro en el que este gobierno los está metiendo. Y que sin duda, terminará por lastimar profundamente y en muchos sentidos a nuestras Fuerzas Armadas. General secretario y almirante secretario, ustedes tienen y lo saben, desde 1996, potestad jurídica para auxiliar al Estado mexicano en tareas de seguridad pública. Desde su inclusión en el Consejo Nacional de Seguridad en ese año, no solamente lo permitió el artículo 89 constitucional vigente, lo ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde con ciertos parámetros especifica una ruta de actuación para esa colaboración. Lo hizo en la sentencia Godoy y otros contra el Estado mexicano. Y esa autorización legal no caduca ni en el 2024 ni en el 2028, simplemente no caduca. Y lo que necesitamos es regular de mejor manera cómo vamos a salvaguardar jurídicamente su actuación extraordinaria. Y ese, el cómo, el cómo y bajo qué parámetros nos van a ayudar, ese es el debate que hubiera de tenerse si queremos cuidarlos en esta ayuda extraordinaria que les hemos pedido en seguridad. Ustedes saben, general secretario, almirante secretario, que el diablo está en los detalles. Saben que la ley de seguridad interior que Morena no quiso darles en 2017 por pura mezquindad política, era una ley que con detalle ponía regulaciones puntuales para que las Fuerzas Armadas pudieran ayudar en materia de seguridad pública de manera subordinada, subsidiaria, fiscalizada, reglamentada y principalmente complementaria. Secretarios de Defensa y Marina, si ustedes no van acompañados de civiles en esa colaboración extraordinaria de seguridad, seguirán teniendo problemas legales. Por eso la Guardia Nacional debe de ser de carácter civil, porque sólo los civiles son primeros respondientes ante el delito según el artículo 21 constitucional. Tengan cuidado secretarios de Defensa y Marina, Morena los está exponiendo y este gobierno está arriesgando a la institución. Debemos contar con fuerzas de seguridad civiles para alcanzar la paz a través de la legalidad y la justicia. Sin ello, toda la cadena del debido proceso y ustedes continúan en riesgo jurídico. Secretarios de la Defensa y Marina, no sigan exponiendo a su gente. La Guardia Nacional será declarada por tribunales de adscripción civil, porque así lo dice la Constitución y ya hay suspensión provisional de amparo concedida al respecto. La mejor manera que tienen para ayudarnos a construir la paz es ayudándonos a que la señora secretaria de Seguridad asuma la responsabilidad que abandonó sentándose en la comodidad de no hacer nada y traspasándole a ustedes sus obligaciones constitucionales. Concluyo, presidente. Hoy el hackeo guacamayo es una muestra más de la frente en la que Morena ha colocado nuestras Fuerzas Armadas, poniéndolos a hacer de todo en este gobierno, ha vulnerado a las instituciones que más debió cuidar. Es cuanto. Presidente, muchas gracias. Gracias.